miércoles son las 12 16 vine de barcelona con hambre obviamente porque estoy comiendo carbohidratos yo les voy a ir contando lo que estuve comiendo me estoy haciendo unos quesitos y los estoy comiendo con manteca me traje una sal de ajo del mercadona y le estoy poniendo al que se queda delicioso y ahora me voy a hacer un hermoso omeleta rincón sos y el blog de que como en un día quieto y avanzamos en este viaje estuve comiendo mucha comida argentina en madrid a una parrilla me voy a ir dejando las fotos acá en pantalla y en barcelona muy poco tiempo que hice muchas cosas pero fuimos a un restaurante me comimos unas empanadas de foco maravillosos y unas milanesas increíbles y además me comí el postre que era un cheesecake de nutella bueno en instagram les voy a dejar una review de este lugar porque realmente me sorprendió y obviamente hoy volví con hambre anoche me hice un super omelette cuando llegué a casa estaba muy cansada y hoy arranco con omelette y a ponerme más quito que nunca porque estoy a un mes de viajar a japón y entonces segunda comida después de llegar de barcelona una media palta gigantesca con el mercadona y el pimentón de la vera y un rico aceite de oliva italiano y mi omelette de tres huevos me quedó todavía una costrita de quesito y me voy a almorzar porque tengo que seguir trabajando chicos hoy es día de pacientes les muestro algunas de las cosas que comí en madrid croquetas albóndigas con mi tortilla después fuimos a cenar a una parrilla argentina donde comí chorizo donde comí entraña hay chicos qué rico que estaba todo por favor y en barcelona estas empanadas de sobuco increíbles milanesas con puré y una cheesecake de nutella les tengo que contar que me compré la a ver se llama freidora de aire yo les voy a hacer una review completa después sobre mi opinión de si realmente es una freidora o no pero lo que sí me estoy haciendo es el omelette de siempre pero en la freidora de aire y la verdad está quedando buenísimo chicos de hecho tengo que apagar porque ya está listo así que lo hice en ocho minutos panceta carne huevo queso y bueno y ahora lo voy a comer con media palta una bomba esto así que mi cenita de esta noche hacer la otra media falta que me sobró de hoy y nuevamente un omelette pero esta vez le agregué carne metí todo en la freidora de aire o sea primero hice la panceta un poquito que se dorara para que largara el aceite después metí la carne y después los huevos con el queso y listo chicos la verdad bueno voy a hacer una review completa de la freidora eso en vídeo aparte programas ando con ganas de hacer pan quito pero en una cantidad chica como para mí ahora que no están mis hijos en casa bueno después les voy a seguir contando y les voy a compartir recetas con la freidora de aire ya veremos si es una freidora o no ahí tengo tomatitos y acá vamos a abrir para que miren miren lo que estoy haciendo me estoy tostando ahí estoy cocinando lo de una pero acá me estoy tostando pancito quieto que me hice hoy miren yo les quiero mostrar porque de este lado ya está todo tostadito bueno con esto me voy a hacer unos angustitos de jamón queso lechuga tomate porque me quedé muy antojada el otro día con el viaje vamos a hablar en un vídeo de esta de esta maravilla pero mi duda es yo no la llamaría freidora pero bueno no importa vamos a hablar en un vídeo de esta preciosura a ver a ver acá tengo pan con quesito un cuarto de palta chicos porque bueno nada porque estoy poniendo carbohidratos acá que siguiente de muy pocos carbohidratos esto igualmente tenemos que siempre estar conscientes de lo que estamos comiendo entonces como estoy sumando carbohidratos acá bajo la cantidad de palta le iba a poner lechuga y tomate saben que no le voy a poner la palta y nada más porque me lo voy a comer así no tengo ganas de agregarle otra cosa los podría mandar de vuelta al airfryer para que se derretiera el queso pero no tengo hambre lo voy a comer así ahí miren 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 lo que es esta belleza por favor bueno esto va a ser mi almuerzo hoy qué rico a ver mis amores acá tengo un mega despiole en el estudio porque estoy trabajando a full además es día de pacientes pero a ver quiero decirles algo ustedes fíjense que en la comida que hice hoy bajé la cantidad de palta porque hice pan queto el pan queto por más que esto que sea por más que no tenga harina de trigo tiene harina de almendras porque sepan este hecho con harina de almendras esa fórmula la tienen en el canal tienen esa receta de pan en el canal yo hice una versión muy simplificada y a ojo que seguramente les haga esa versión para la airfryer porque además quedó buenísima pero igualmente como yo no me quiero pasar de los 20 gramos de carbohidratos y más con todos los desarreglos que hice que vieron en las fotos que le dejé las papas fritas la cerveza la masa de las empanadas el postre bueno como quiero volver rápidamente a estar en cetosis si subo carbohidratos porque le agrego un pan queto me bajo un poquito la cantidad de la palta tuve muchos mensajes en estos días preguntándome demasiado el tema de cómo calculo la macro de tal cosa y cómo calculo la macro no no acá en este canal no calculamos macros chicos porque lo único que nos importa es no pasarnos de carbohidratos yo no quiero que se obsesionen con cuánta proteína estoy comiendo cuánta grasa estoy comiendo no porque a ver la forma en que ustedes van a poder sostener esta manera de alimentarnos en el tiempo es que ustedes aprendan a regular ustedes por lo que estén observando en su cuerpo por ejemplo si ustedes notan que se están estancando tienen que ir al vídeo de me estanqué en la dieta que toque hago donde les recomiendo anotar todo lo que están comiendo para ver dónde está el error por el cual no están bajando de peso por ejemplo siempre teniendo en cuenta que las mesetas son momentos que el cuerpo necesita por lo tanto van a anotar todo y ahí van a descubrir si están comiendo demasiados carbohidratos o si de repente están comiendo demasiada cantidad de proteína y su cuerpo lo procesa el excedente como glucosa o si se están pasando con grasa a mí a veces me pasa me paso con grasa me quedo siempre muy corta de carbohidratos pero de repente me paso con la grasa y como demasiado queso con manteca entonces ahí me tengo que dar cuenta que tengo que frenar entonces no se obsesionen con los macros fíjense de equilibrar siempre el plato que están armando sin obsesionarse por cuánto estaré comiendo acá no contamos más que carbohidratos cuántos carbohidratos había en ese sándwich que me hice no sé pero yo estoy segura que durante el día no pasé los 20 gramos de carbohidratos entonces estoy tranquila si hubiera comido la media palta como además en una palta muy grande no hubiera estado tan tranquila así que bien ojito a no obsesionarse con las macros me estoy preparando de cena a ver acá tengo panceta carne muy poquito cebolla es menos de un cuarto un poquito de morrón lo estoy cocinando en el alfraer y acá tengo dos huevos aceitunas y le voy a poner un par de rodajas de gauda eso es mi cena y además no voy a comer con lechuga y tomate ahora les muestro el plato terminado súper simple súper sencillo porque quiero ir a dormir rápido tengo sueño y les quiero le iba a grabar directamente el plato ya terminado pero quiero que vean hay qué colores qué lindo que está esto bueno ahora derrito el queso ahora voy a agregar un poquito más de queso y ya está ya está el platito quiero mostrarles lo hermoso que quedó esto y ahora lo voy a servir con esta ensalada que ya condimenté y todo pero esto está buenísimo chicos bueno se viene se viene la review y lo voy a terminar con un poquito de orégano y nada más ya está porque tengo todo muy muy condimentado pero miren qué plato más lindo por favor la verdad estoy encantada con la airfryer y bueno creo que sí que quiero hacerles una revista y estoy pensando distintas recetas que quito obviamente así que bueno seguramente acabo de cerrar el blog si se me ocurre algo más bueno lo agrego y ahí terminamos